Música Paloma, paloma, pala, paloma Hay un cicón así dormy en puente a caimar Paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Paloma, paloma, pala, paloma Paloma, paloma Vuela paloma, paloma, paloma Paloma, paloma Y vuelve a su hilo Paloma, palomita, paloma Vuela paloma, paloma Ay paloma linda, paloma Música Música Para paloma, paloma, pala, paloma Vuela paloma, palomita vuelve a volar Para paloma, paloma, pala, paloma ¡Buen abrazo! ¡Aplausos! ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! Música 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 Música